Ay, es que tú no estás listo todavía, vení de Jesús. Mira la hora que es, ya nos va a coger tarde para el servicio. Ya estamos tarde para el servicio, apúrate. No voy para el culto, tuturutú. No voy para el culto, tuturutú. Me quedo en la casa, tuturutú, pa' que lo sepas. Ah, sí. Me lavas el baño, tuturutú. Me haces la limpieza, tuturutú. Sacas la basura, tuturutú. Si no vas... Yo voy para el culto, tuturutú. Yo no me quedo, tuturutú. Ya me voy contigo, tuturutú, pa' que lo sepas.